A veces piensas que cuando te marches todo seguirá igual Y cuando te marchas todo se va contigo Aunque no te lleves nada de este mundo El día en que muera morirá lo que amo Me llevará lo que soy Y aunque desde lo que fui me llevaré eso que vi Pero nunca conté Pacho y Cirilo, Cosculluela, El Príncipe Si mañana muero no me lloren Si mañana muero no me traigan flores Prendanme velones de estos colores Y a beber romo de estos sabores Si mañana muero no me lloren Si mañana muero no me traigan flores Prendanme velones de estos colores Y a beber romo de estos sabores Y no quiero que lloren, no, no Pasearme por todas las calles de mi barrio Mi cuerpo está ahí y mi alma en el cielo Al fondo de fiesta y tiro en tierra en el negro Si mañana muero hagan fiesta a mi nombre Que todo el mundo se entere que ahí se murió un hombre Que fui un tipo fino, un hombre de palabras Siempre vivía mi forma, nadie me metió cabra Orgulloso de quien fui, del bajo mundo salí En la música crecí, en la música crecí y si me tocó partir Disfruten mi funeral como si fuera un party Muchos pistoles we ron, muchos pistoles we ron, muchos gazulón de mari mari Dijo en mi funeral como si esto fuera un party Muchos pistoles we ron, muchos gazulón de mari mari Si mañana muero no me lloren Si mañana muero no me traigan flores Vendanme velones de estos colores Y a beber robo de estos sabores Y no quiero que lloren, no, no Pasearme por todas las calles de mi barrio Me llevo caído y mi alma en el cielo Al fondo de fiesta y tiro en tierra en el negro Yo siempre sueño con lo mismo Todas las noches cuando me acuesto Y no sé si Dios me está hablando O preparándome para esto Pero si el día llega y me dan lo que me toca Mi corazón despega, quiero botella y copas No, 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 no quiero que lloren por mí No, 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 no quiero que digan que mi vida fue así Si yo fui feliz pa' que tú lloras Mejor recordar y gozarte el party Muchos blondes mari Si mañana muero no me lloren Si mañana muero no me traigan flores Vendanme velones de estos colores Y a beber robo de estos sabores Y no quiero que lloren, no, no Pasearme por todas las calles de mi barrio Me vuelvo a caer y mi alma en el cielo Al fondo de fiesta y tiro Porque las mejores reuniones siempre terminan haciéndose Encima los ritmos Las dos compañías más pesadas Tu abuelas Y el que es de cinco El borde Macho Cirilo Coco el príncipe Lime les entretene Cuba Franje el monro Joni Bum Bum El mueca T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias.